Te vas Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere más Que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y se vera la media vuelta Si te ouvriste morir la tarde Y luego me iré con los amigos Y luego me iré con el sol cuando mueraa la tarde